Sí, ante la falta de respuesta del gobierno se ha agravado la situación de los compañeros desocupados y ante la falta de respuesta hemos decidido juntarnos las distintas agrupaciones desocupados dejando de lado lo ideológico, lo político y que nos una a la necesidad de los compañeros que representamos. Hay exferruviarios, la asociación de desocupados, la CCC, miles, gente de la feria, desocupados autoconvocados hay desocupados que están llegando de Camposanto, de distintos lugares que se sumaron a esta lucha y anoche en asamblea, como debe ser con todos los sectores, discutimos esta modalidad de estar hoy en el codito porque no había respuesta, fuimos pacientes, estuvimos la vez pasada fuera del subiría desviando porque había un paso alternativo por la Teniente Ibañe, luego desviamos a la altura del hospital los compañeros ferruviarios haciendo asamblea con sus compañeros y bueno, la única forma de impedir que operen y nos dividen es estar hoy acá, ¿no? Bueno, específicamente, ¿qué es lo que están solicitando? Y nosotros estamos solicitando que seamos escuchados, ¿no? lo que es el tema de la emergencia laboral porque lo estamos viendo, ustedes estarán viendo ahora lo que es mujeres desocupadas que hoy muchas veces son el sostén de una familia y se tienen que ir, ¿por qué se tienen que ir a prostituir a otro lado? Hay mucha gente, muchas compañeras que están trabajando en el campo y ustedes saben los perjuicios que provoca trabajar en el campo y eso nadie lo dice, entonces, hay, tenemos un parque industrial que no se está funcionando porque tenemos, hoy ya se están recibiendo, ¿cuántos chicos? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Darle el bolso a nuestro hijo para que se vayan? No, peleemos por la necesidad de todos los compañeros, acá hay gente sin hogar y están por traer un basural acá, ¿no? ¿De dónde? No sé si yo soy o no me entra en la cabeza, estamos para atrás, veamos la necesidad de toda la gente porque acá no solamente el beneficio para esta gente que estamos luchando, el beneficio lo va a tener el comerciante, lo va a tener el verdulero, lo va a tener el carnicero, lo van a tener todo, tanto los policías, los maestros, acá no tenemos que juntar todo, hay muchas cosas que no se están haciendo como corresponde. La verdad, y cuando viene la época de política, ellos te vienen acá a presentar, a pedirte el voto, van a casa por casa, entonces, que vengan y den la cara, para ellos, eso es lo que queremos, que vengan y se junten con la gente y que los punteros políticos, ya basta de punteros, acá cualquiera viene, si vos necesitas algo y sos de otra línea, ¿qué hacen? Te puerteen, te van a otro lado y no tienen que ser acá, todos tenemos la necesidad, el trabajo lo marca la constitución nacional y dice que todo argentino tiene derecho a trabajar y a ser retribuido justamente, entonces, eso es lo que estamos pidiendo, trabajo, trabajo porque tenemos un parque industrial donde vemos gente de otros lados que viene a trabajar, entonces, eso es lo que pedimos.